Ana Poncio, el contraataque puede ser de River ahora con Escoco Allí está Nacho Escoco, Fernández Martínez, viene Casco, aquí está Milton, River va al centro y está Señoras y señores, se lo perdió Nacho Escoco, era gol de River Qué bueno lo de Casco, se abrió el partido en esa secuencia de ataques Un ataque inconcluso de Guaraní Allí saca Rojas, atención, se viene García para el gol, García, batalla, Pinola Yo creo que Batalla tenía que haber salido, estaba demasiado atrás con respecto a los dos centrales Fíjense dónde está el arquero, un desplazamiento en largo Yo creo que Pinola hasta se confió que el arquero estaba allí de sobrante, de libro Justo empezó a soplar viento en contra, contra él Será tiro libre para River Es un buen momento, una linda chance para River Martínez por afuera Nacho al palo derecho Atención, Escoco, desvío ¡Gol! ¡Gol! ¡El River! Escoco lo hizo señores Se cortó la luz, o parte de ella River 1, Guaraní 0, Escoco lo hizo Bueno Decíamos, Escoco se puede animar Un poquito de azar, un guiño de ojo Abriendo la puerta de River Fíjense, remate que iba a ser tranquilamente controlado por el arquero Un desvío Una fatalidad Un desvío a Novik Novik y con el efecto va hacia el palo El arquero se había corrido hacia el otro Y se la lleva hasta allá Bueno, esto es Entrar bien, ¿no? ¡Gana River 1-0! Estaba metido Nacho en el partido El seto de Bogarín Alguien cayó Rojas ¿Quién o no? Pero estoy viendo el árbitro ahora Ahí se ha que voy arco Lo que no estaba claro es si la pelota estaba en movimiento o no Claro Me parece que no Allí buscando la pelota Camarra Está habilitado García Atención, ahí está García ¡Ah! ¡Qué pelota sacó Batalla, señoras y señores! Abriendo el pie Magnífico el chico de River Hay tiro de esquina para Guaraní Tuvo el empate García Muy buena jugada Se quedó Pinola marcando allá No pudo achicar Una triangulación excelente Excelente lo que hace Batalla Con el recurso del pie abriendo Y tapando Camarra Camarra que ve el chamfle No De la esquina Marcó el árbitro Se lamenta García Se pasó Rodrigo López Agra el córner Decíamos lo domina Y es un poco rústico De pronto No está tan dotado para Para la creatividad Pero cualquier centro En esta zona Es un peligro Allí Casco contra dos Pudo resolver Porque la pelota le cayó A él ¿Se va García? Se va Epifanio García Ismael Reyes te contaba 21 años Es de Mingahuasú Un solo partido En primera división Fernández Independiente ¡Córner de Camarra! ¡Córner se lo pierde! Rojas Señoras y señores Gacho Fernández Alborrilar Para esto está el hombre en el palo Para esto Hay tiro de esquina Para Gamarra Atención Centro de Gamarra Alcalario Martínez Ahora sí Señoras y señores Se viene River Con cacho Y pica con todo No, la de Moreira No será que sea gol de él Ahí está Sí, sí, sí Viene Tapó el arquero Señoras y señores Los dos laterales de River Casi convierten el segundo gol Moreira Está buscando la pelota Aguantame que se viene Nacho Para que sea gol de la ronda Ahí está Se lo pierde la ronda Señoras y señores Alba de la Cruz Atención con Lolo Ojo que va Lolo Le está agarrando a Pinola Viene al centro Ahí está la ronda Gol O Milton La ronda Gol De River Lo hizo la ronda Señoras y señores Convierte el segundo gol Del partido 42 minutos River 2 Guarani 0 La ronda lo hizo Vamos a ver Habilitado Muy libre Se despegó fácil Se hizo hacia atrás Buen centro Buen impacto Al lugar Correcto Ingresó detrás De Lolo Ahí vemos Dos contra uno Ya en el punto del penal Se desprende Hacia atrás No, no cambia demasiado La marcha Sino Lolo va hacia adelante Lo acompaña Su marcador Palau Y libre Completamente libre La ronda